Entonces, decíamos algunas definiciones. ¿Qué es un caso nuevo de tuberculosis? Es todo aquel paciente diagnosticado que no ha recibido tratamiento nunca o lo ha recibido por menos de 30 días. Entonces, si todavía no completa los 30 días, ese se considera todavía un caso nuevo. Una recaída se considera que el paciente habiendo sido tratado y dado de alta, presenta otro episodio de tuberculosis. Es diferente. Abandono recuperado es el paciente que no recibió tratamiento por más de 30 días consecutivos y es captado nuevamente para reiniciar tratamiento. O sea, el paciente no recibió. Fracaso es que ingresa a nuevo tratamiento luego de haber fracasado, es decir, más de 4 meses. O sea, ingresa a un nuevo tratamiento luego de que el paciente, habiendo estado 4 meses de tratamiento, la baciloscopía sigue positiva con drogas de primera y segunda línea. Ese es un fracaso de tratamiento. Y curado es el paciente que tiene tratamiento completo con baciloscopía negativa en el último mes. Eso se maneja básicamente, esos son los conceptos del programa. Acuérdense que el manejo de la tuberculosis es un manejo que no va con lo que hoy en día está en boga, que es fundamentalmente lo que se dice la medicina personalizada. El manejo de tuberculosis es un manejo de programa. Entonces no se individualiza el tratamiento, sino se maneja a todos bajo un mismo esquema, con estrategias que son importantes para esto, ¿no? La edad predominante de la tuberculosis, esos son datos importantes, es entre 24 y 45 años. Ese es la edad predominante, el grupo. 8.7 millones de casos nuevos se ven en el mundo en el 2011, por ejemplo, como el 13% de ellos asociados a VIH. Hay una asociación importante siempre con VIH. Se tiene aproximadamente en el mundo 1.4 millones de muertes de tuberculosis al año, ¿no? Y 430.000 de estas son asociadas a VIH y 310, fundamentalmente, a multidrogoresistencia. Alrededor, en realidad, la tuberculosis se considera una enfermedad re-emergente y hay picos, ¿no? Hay picos en grupos colacionales, por ejemplo, en la adolescencia, en los pacientes con VIH ingestantes, son los pacientes que suelen tener picos de incidencia a lo largo de toda esta observación. La tuberculosis primaria pulmonar a veces suele ser asintomática, esa es la que sufre el niño en el primer año de vida, generalmente, ¿no? O sea, ese es el famoso primer contacto que puede pasar desapercibido y forma generalmente el nódulo de Goa, ¿no? La tuberculosis pulmonar reactivación, o sea, la que hace la mayoría, suele tener como clásica clínica fiebre, tos productiva, mayor de dos semanas, sudor nocturno, hemoptisis y pérdida de peso, ¿no? Y la pleural suele tener dolor pleurítico, ¿no? Dolor pleurítico, fiebre y disnia. A veces suele haber disnia. ¿Qué otras formas, además de la pleural y la pulmonar, podemos tener la anijitis tuberculosa característica? Vamos a ir dando características de cada una de ellas. La anijitis tuberculosa suele ser de los que tienen becas más altos, ¿no? Tres, cuatro cruces, o sea, son muy vacilíferos. La anijitis tuberculosa es una de las más contagiosas, son muy vacilíferas. Tuberculosis ósea, que generalmente se confunden con tumores óseos. Entonces hay que tener en cuenta que estos generalmente salen en la biopsia, son, ¿no? Zonas frecuentes, son miembros superiores. La genituninaria suele asociarse a hematuria como síntoma prevalente. Fiebre y hematuria, ¿no? Y lo clásico es que tenga urocultivos negativos, ¿no? Con piuria, leucocituria y pH ácido, ¿no? La triada de colombino, ¿ok? La meningitis tuberculosa suele ser una... Suelen ser pacientes que hacen meningitis subagudas, ¿no? Con algunos signos de focalización y deterioro cognitivo generalmente. Y difíciles a veces de diagnosticar, con fiebres muy altas. La meningitis tuberculosa, su gol estándar es el... Se sospecha mucho de un paciente con un A mayor de 9 en líquido cefalorraquidio y la corroboración generalmente se hace con un PCR de DNA en líquido cefalorraquidio, ¿no? La uveitis, la pericaritis tuberculosa, no es sencillo de diagnosticar. O sea, no rinde en la pericaritis tuberculosa, no rinde el examen del líquido pericárdico. O sea, el líquido pericárdico aún con ADAS negativos no rinde. El diagnóstico se hace por biopsia, ¿no? Generalmente se hace por biopsia en la pericaritis tuberculosa. Entonces, los pacientes con pericaritis tuberculosa, que suelen ser pericaritis muy hemáticas y muy recurrentes, estos pacientes hay que hacerles ventana pericárdica con biopsia. Ese es el procedimiento. La uveitis coro-retinitis tuberculosa también generalmente lleva rápidamente a la ceguera, ¿no? Y a la destrucción del... Y a las complicaciones con glaucoma en estos pacientes. La peritonitis tuberculosa hoy en día se considera tuberculosis entero peritoneal. Ese es el término que se utiliza. Tuberculosis entero peritoneal, ¿ok? O sea, no es... Antiguamente se decía si era paciente con cuadro clásico entérico, solamente diarrea crónica, o el paciente venía con asítisis y dolor abdominal, que era el cuadro peritoneal. No, hoy en día se considera un solo cuadro. El cuadro es entero peritoneal, ¿ok? Generalmente el paciente que hace diarrea crónica clásica, que uno cree que solamente está en tubo digestivo, ya se ha demostrado que también está comprometido de una u otra manera el peritoneo, ¿no? Y su cadena ganglional. Entonces, el paciente generalmente se puede hacer el diagnóstico de esa manera y por lo general compromete el hígado. O sea, el entero peritoneal, ojo, entero, compromete el hígado. Acuérdense que el hígado viene a ser prácticamente un anexo del tubo digestivo. Entonces, una manera de hacer biopsia que nos ha aliviado ahí mucho es la biopsia hepática. En estos pacientes, hacer BK en heces es muy controversial, porque no saben... Puede ser un BK positivo, puede ser un falso positivo con mucha facilidad. Entonces, buscar un ganglio por la paroscopía a veces es muy complejo. La biopsia hepática ayuda muchísimo en la TB entero peritoneal. Ileitis tuberculosa es una variante donde generalmente se le hace mucho hincapié. ¿Por qué? Porque la ileitis tuberculosa le gusta mucho a la gente antigua. Tenía las clásicas imágenes en el tránsito intestinal, ¿no? Esas imágenes del hilio adelgazado, tipo en tubería, eran imágenes clásicas, patognomónicas, se decían, de la tuberculosis. Por eso es que se hace hincapié. Pero sigue siendo parte del mismo cuadro de entero peritoneal, ¿ok? Hoy en día, todo esto se engloba en todo este cuadro, ¿no? Pero, como les digo, siempre hay la posibilidad de que les puedan separar en una pregunta con conceptos un poco antiguos. La insuficiencia suprarrenal es generalmente el paciente que hace compromiso suprarrenal por tuberculosis, debuta haciendo insuficiencia suprarrenal. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser crisis adrenales asociadas a infecciones, puede ser hipotensión, hiponatremia, coloración oscura de piel. Entonces, los pacientes hacen signos de insuficiencia suprarrenal de un Addison y la causa es tuberculosis. La tuberculosis cutánea son lesiones generalmente en placas, ¿no? Se confunden mucho con micosis fungoide, como diagnóstico diferencial. Son placas elevadas. Y hay otras tuberculosis que hemos visto, por ejemplo, muy interesantes, la tuberculosis mamaria, ¿no? Hay tuberculosis en mamas, que puede ser quística o puede ser generalmente abcedada y ulcerada, ¿no? Y todas ellas suelen asociarse con adenopatías cercanas, ¿no? Esas son las tuberculosis. Puede atacar, como ven, casi todo la economía. El tratamiento no farmacológico existe. El paciente con tuberculosis siempre debe estar en reposo. Debe estar siempre en reposo. La dieta hipercalórica, a pesar de hiperproteica, a pesar de todo lo que se ha dicho, al contrario, ha demostrado a lo largo de los años que es importante. Y el aislamiento en los pacientes vacilíferos, se usa el aislamiento con presión negativa. ¿Qué significa eso? Que fuera del cuarto debe haber un cuarto adicional que haga intermedio entre el medio ambiente y el paciente. Esa es la presión negativa. O sea, no es cerrar la puerta del cuarto, sino que entre el cuarto del paciente y el medio ambiente tiene que haber un cuarto cerrado. O sea, se llama el cuarto intermedio. Entonces, uno entra a ese cuarto, cierra la puerta y al entrar al cuarto del paciente, recién abre la puerta. Al salir, cierra y recién abre la otra. Ese se llama presión negativa. Ese es el cuarto de presión negativa. Es un aislamiento. Son tipos de aislamiento. No sé si alguna vez lo pregunten, pero pueden preguntar. Son tipos de aislamiento. Aislamiento invertido es el que se usa para neutropenia feria. ¿Se acuerdan? Creo que no se los dije. El aislamiento invertido. ¿Qué significa eso? Aislar al paciente para que no se contagie. Es diferente al aislamiento clásico, que es el paciente muy contagioso, como este mismo paciente. Y este paciente tuberculoso tiene un aislamiento, pero con presión negativa. Es un aislamiento especial con cuarto intermedio. O sea, con un cuarto adicional. Para que no haya una zona de bloqueo, se llama. De bloqueo del aire. ¿Ok? ¿Cómo es el tratamiento? El clásico DOT. El DOT es la estrategia clásica de la terapia supervisada, dosis única, golpe antibiótico. O sea, se dan las medicinas a una misma hora, generalmente en la mañana, todas juntas. Está demostrado que eso incrementa su eficacia. Y tratamiento supervisado. Toda esa estrategia se llama estrategia DOT. Que uno de los países que mejor lo hace es el Perú. Monitoreo de la toxicidad es importantísimo. Se hacen pruebas hepáticas y hemograma al inicio, a los 15 días, al mes, a los 3 meses y 6 meses. Entonces, una de las complicaciones más importantes de la tuberculosis es el RAM, ¿no? Y son los, lo que se dice, ¿cómo se llama? Los RAM a tuberculos tácticos, que es muy frecuente, ¿no? La hepatotoxicidad. Y vamos a ir viendo cuáles son los cuadros más clásicos, ¿no? Las drogas antituberculosas tienen grupos. Ya están bien definidos. El grupo 1, que son los agentes de primera línea orales, isoaneosía, rifambicina, etambutopia, piracinamida y rifabutina. Solamente se le suma la rifabutina a lo clásico. Los agentes inyectales son el grupo 2. Tenemos canamicina, que son más que todo menos glucosios, amicacina, capriomicina, streptomicina, ¿ok? El grupo 3 son las fluoroquinolonas, que tienen alta actividad. Por eso es que las fluoroquinolonas siempre hay que cuidarlas, ¿no? Hoy en día la que más se usa es MOXI, levo, óflo, ya no se consigue. El grupo 4 son los agentes de segunda línea orales. Y esos son los clásicos, y los bacteriostáticos son los clásicos, etionamida, ¿no? Proteonamida, cicloserina, ¿no? El ácido paramino salicílico, el PAS, que si habiendo sido el PAS, uno de los primeros antituberculos estáticos de la historia, que se abandonó por efectos adversos sobre la tiroides, si ustedes le ponen los efectos adversos principales del paramino salicílico son sobre la tiroides, hipo-hipertiroidismo, a pesar de que se abandonó su tratamiento, hoy en día en el tratamiento del drogo resistente, el paramino salicílico es importante, ¿no? Y en el grupo 5 tenemos los agentes con un rol no muy claro, ¿no? En el tratamiento como son la clofasimina, el inesolid, que también habíamos conversado sobre este antibiótico, el inesolid, ¿no? La moxicilina con clavulánico, que se usa algunas veces, ¿no? El imipenensilastatina se ha usado fundamentalmente en pacientes heteroperitoneales cuando están obstruidos, ¿no? Son esquemas que se utilizan en pacientes obstruidos, parenterales, pacientes hospitalizados. Se combina cipro, capriomicina, imipenensilastatina, el inesolid como tratamientos de recuperación, ¿no? De recuperación. Y la clavitromicina como una posibilidad. Lo clásico, los dos meses, la primera fase, ¿no? 50 dosis diarias. En realidad, lo que hay que cumplir son, en los dos meses, son las 50 dosis diarias, ¿no? Y los cuatro meses restantes, las 54 dosis diarias, que se suelen dar combinados, ¿no? Isoneacida 3, rifampicina 3, tres veces por semana. ¿Ok? Ese es el tratamiento clásico esquema 1, ¿no? Entonces, primera fase, diario, a esas dosis de kilo de peso. Y la segunda fase, tres veces por semana, a esas dosis de kilo de peso. ¿Ok? El clásico, isonacida, rifampicina, peroacidemia, etambutol. En la TV extrapulmonar, ¿no? En la TV extrapulmonar, uno... uno suele tener... básicamente extender el tiempo. O sea, hace los 50 dosis, pero la segunda fase la extiende a 250 dosis, en el caso de... con compromiso del sistema nervioso central, o la osteoarticular. Básicamente porque son los sitios de difícil acceso, ¿no? Del medicamento, de los medicamentos. Esto también es un tema interesante en la parte de antibiótico-terapia. Lugares de difícil acceso son, obviamente, hueso, ¿no? Sistema nervioso central, ojo, próstata, uña, ¿no? Esos son los clásicos sitios de difícil acceso para el tratamiento antibiótico-antimicótico. Entonces, cuando a uno le ponen así, en la interrogante, ¿no? ¿Cuáles son lugares... le pueden poner diferentes lugares para que uno cree que es difícil acceso? Lugares de difícil acceso fundamentalmente son huesos, los más clásicos, osteomelitis, sistema nervioso central, próstata en el varón, ojo en general, uña, y el mediastino, que es rarísimo, pero es otro lugar de difícil acceso, ¿ok? De difícil acceso. En el caso de la tuberculosis, se suele hacer un hincapié fundamentalmente en este tipo de... en estos dos. Sistema nervioso central, el osteoarticular. Todo el resto hace el esquema 1 clásico, ¿no? El esquema 1 clásico. Y la tuberculosis con infección por VIH o asociada a SIDA, VIH, a infección por VIH, también tiene una extensión mayor de la segunda fase, ¿no? Una extensión mayor de la segunda fase. Las reacciones adversas clásicas, isoniazida, ¿no? Isoniazida suele siempre incrementar las transaminazas, ¿no? Suele incrementar las transaminazas, isoniazida, rinfapicina, incremento también de transaminazas, la piracinamía, la hepatitis, síndomas gastrointestinales, el etambutol, neuritis retrobulbar, es lo clásico. Pregunta siempre de examen, ¿no? ¿Cuál de los siguientes? Es efecto adverso del etambutol y la neuritis retrobulbar, una de las clásicas, tiene mucha afectación, no solamente la neuritis retrobulbar, sino la neuritis periférica, ¿ok? Streptomicina tiene la toxicidad vestibular y las reacciones adversas clásicas de la cicloserina, teonamida, el panamino salicílico, como decía, el hipotiroidismo, es importante, los gastrointestinales, las fluoroquinolonas, que son muy bien tolerados, pero sabemos que las fluoroquinolonas en general, en su uso prolongado, puede producir, por una razón, algunas arritmias, ¿no? Prolonga el QT y puede producir también ruptura tendinia, ¿ok? Esas son, generalmente, generalmente, rifampicina y zoniacida son las que requieren un monitoreo de la función hepática, zoniacida y rifampicina, porque elevan y pueden producir hepatitis medicamentosa, ¿no? O sea, la clásica RAFA, reacciones adversas a fármacos antituberculosos, es el término que se le da operativamente, RAFA, ¿no? Reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Ahora vamos a pasar a otro temita, que es, básicamente, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, clásicamente, las infecciones de transmisión sexual, antiguamente, se llamaban ETS, en realidad, en muchas partes del mundo se sigue llamando enfermedades de transmisión sexual, acá se le ha puesto infecciones de transmisión sexual del Ministerio de Salud, ahora unos 4 o 5 años, creo, que cambió esta terminología, y fundamentalmente tiene que ver con todos aquellos intercursos que pueden ser no solamente hombre-mujer, sino hombre-hombre, hoy en día se separa mucho esta parte, ¿no? porque hay una serie de cuadros que corresponden o tratamientos que corresponden a ver, diferenciar de acuerdo al intercurso sexual, de acuerdo al tipo de intercurso sexual. Entonces, el más frecuente se ve la descarga uretral, la descarga uretral puede ser uretritis gonocócica y la clásica uretritis no gonocócica. La uretritis gonocócica, generalmente, la niseria gonorrae, generalmente es muy sensible en general, puede usarse cefraxona, puede usarse ciprofosacina, puede usarse con mucha facilidad, generalmente no son resistentes, pero la aparición de resistencia hace a veces necesario utilizar cefixima o cefraxona que son los medicamentos de lesión aria. La dosis es única, la cefraxona incluso con dosis baja, 250 miligramos como ustedes van a ver, la clínica uno sospecha ¿por qué? Porque el gonococo generalmente el contacto no pasa de los 5 días, generalmente es de 3 a 5 días, entonces el paciente ha estado generalmente un contacto de riesgo en los últimos entre 2 a 5 días, tiene descarga purulenta, la supuración amarilla verdosa, hay polacuria, a veces puede haber hasta hemorragio uretral, y las complicaciones que pueden tener estos pacientes cuando no han sido tratados a tiempo es la inflamación ocopidimal, hacen ocopidimitis con hinchazón del destículo, pueden también comprometer la próstata, pueden también comprometer la vejiga y si es que no han sido tratados adecuadamente o a tiempo pueden también producir hasta estrechez uretral, ¿no? La uretritis no bonocócica fundamentalmente es contacto es contacto más de jóvenes y es más contacto de pareja, la uretritis monocócica es más contacto de riesgo, o sea, no quiere decir con trabajadores sexuales, casual, ¿no? En cambio, la uretritis no bonocócica que puede ser como clamidia, uroplasma, incluso por tricomona, tiene, la uretritis no bonocócica suele estar asociado más que todo a adolescentes, gente joven, ¿no? Tiene un periodo de incubación mucho más largo, entre una a cinco semanas, por eso es que a veces no se encuentra, no se sospecha mucho al inicio y se piensa que es una infección grinaria nada más, porque no se encuentra el intercurso sexual tan evidente como si se encuentra en la gonocócica, en la gonocócica es más fácil por clínica sospecharlo, acá tiene una a cinco semanas del periodo, los exámenes que se suelen hacer son recuentos de polimorfos nucleares en el GRAN fundamentalmente y el cultivo de macoy gel que es lo que se hace para generalmente esto no es muy frecuente, esto generalmente se da terapia empírica y la terapia empírica que más se utiliza son tetraciclinas y acitromicina, una sola dosis de un gramo de acitromicina generalmente puede ser suficiente o el uso de acitromicina o dosis ciclina por siete días o levo también puede usarse mino o amoxicilina en algunos casos pero fundamentalmente se usa acitro un gramo ¿ya? acitro un gramo entonces muchas veces a los pacientes se les se les recomienda por eso utilizar la combinación de ceftraxona en una sola dosis con acitromicina una sola dosis por ejemplo en el caso de la enfermedad pélvica inflamatoria que la vamos a revisar también ese es parte del esquema ese es el motivo por el cual se usa el esquema de ese tipo en el esquema clásico de la enfermedad pélvica inflamatoria uno tiene que cubrir gonococo o una dosis de ceftraxona de 250 o una monodosis de 400 miligramos de cefixima bioral si no quieren darle intramuscular el motivo por el cual se da toxiciclina es justamente por la clamidia ¿no? por la clamidia por riesgo de clamidia entonces uno da ahí si en el EPID en el en el en el EPI que es la enfermedad pélvica inflamatoria uno suele dar 10 días de toxiciclina 100 cada 12 ¿no? y a esto le suele utilizar ya para en el caso de la garnerela suele utilizar uno adicionalmente metroniazol que es el esquema llamado OMS clásico ¿no? si la cetazona como estos son tratamientos ambulatorios en un tratamiento en realidad en ninguna parte del mundo en ningún esquema uno puede indicar endovenosos para tratamientos ambulatorios o sea si bien es cierto en nuestro país eso no se respeta mucho ¿no? pero por lo general en cualquier parte del mundo a un ambulatorio no se le da endovenosos por eso que siempre se indica intramuscular o sea la indicación es intramuscular es cierto tú lo puedes utilizar endovenoso me imagino que a eso te refería uno lo puede utilizar pero no o sea normativamente en el mundo a veces yo digo así civilizado no se utiliza ningún endovenoso en pacientes ambulatorios eso está casi prohibido es más los intramusculares todo parenteral fuera del país es bien raro la gente fuera del Perú o de Latinoamérica o además del Perú es raro hay gente que nunca se ha puesto un inyectable en su vida lo cual en el Perú es raro acá generalmente uno tiene promedios hasta uno o dos anuales me refiero a cualquier tipo de parenteral somos muy proclives a los parenterales intramusculares incluso como te digo hasta endovenosos en el pero como digo son raros entonces revisamos que el gonococo es importante el gonococo tiene una clínica interesante por ejemplo hay que hacer acá unos es una la miseria gonorrae que es un gran negativo aerobio diplococo humano exclusivo 20% de las mujeres son asintomáticas muchas mujeres tienen secreción que creen que es normal o incremento de secreción sin darse cuenta y no tienen síntomas no tienen síntomas entonces son portadoras no son sanas sino que están portando hasta que hacen la enfermedad perica inflamatoria posteriormente o sea asciende la infección por eso es que en la clínica existe un cuadro que hace la mujer por ascenso de la infección a través del morrison que se llama el fit-hute-curtis fit-hute-curtis es un es lo que se llama una peri una pericolesistitis gonococica o sea o sea la paciente hace una enfermedad perica inflamatoria pero el gonococo asciende a través del morrison del espacio de morrison y inflama infecta toda la zona alrededor de la vesícula porque acuérdense que la vesícula suele caer hacia el morrison o sea suele estar hacia atrás la vesícula clásicamente suele estar hacia atrás hace una pericolesistitis y el paciente puede estar internado con unas entre comillas cólico biliar con fiebre con dolor ¿no? pero que tiene el dolor viene desde abajo y tiene además descarga vaginal purulenta puede tener incluso hasta absceso pélvico ¿no? o absceso en trompas tubario y el paciente lo que está haciendo eso se llama síndrome Fitzhugh Kurtis que es un cuadro bastante se preguntan con mucha frecuencia sobre esto como le decía la mujer suele complicarse con enfermedad pélvico inflamatoria es muy frecuente ¿no? también puede producir poliatralgias puede producir incluso puede asociarse el gonococo puede producir enfermedad monoarticular y a producir una monoartritis gonocócica clásicamente en rodillas ¿no? prácticamente en rodillas puede producir endocarditis puede producir meningocefalitis entonces la enfermedad gonocócica no tratada puede complicarse con mucha facilidad ¿ok? el tratamiento como decíamos a pesar de que el tratamiento es sencillo una sola dosis puede ser de ceftriaxona puede ser una y se le suele asociar siempre a citromicina si es que no se ha demostrado 100% que es gonococo se le suele asociar siempre se le suele asociar a citromicina en dosis única para cubrir clamidia es más la concurrencia de gonococo y clamidia al mismo tiempo no es infrecuente tampoco especialmente en aquellos que tienen actividad sexual promiscua ¿no? entonces la clamidia es un intracelular acuérdense que los todo este grupo de atípicos no tienen pared celular al no tener pared celular son intracelulares ¿no? son intracelulares por lo tanto no son no los va a coger nunca los beta lactámicos porque el beta lactámico su efecto es fundamentalmente sobre la pared celular o sea mientras si la bacteria no tiene pared celular por eso es que nunca un beta lactámico va poder tener actividad sobre estas bacterias atípicas ¿no? sean clamidias sean micoplasmas etcétera precisamente las clamidias ¿no? las clamidias que son muy variadas entonces aquí fundamentalmente o son quinolonas o son tetraciclinas o son macrólidos aquellos que pueden actuar fundamentalmente acitromicina ¿no? acitromicina o doxiciclina o minociclina como tratamiento de lesión si se usa doxis son 7 días si se usa acitrom es una dosis diaria y como podemos ver podemos provocar uretritis enfermedad pérmica inflamatoria la perihepatitis o pericolesistitis que es el fujicurtis como decimos pueden ponerles el nombre el nombre el epónimo o pueden ponerle como perihepatitis o pericolesistitis ese es el fujicurtis y eso que corresponde a gonococo ¿no? ese es el gonococo pero también puede darse por clavidia pueden ascender juntos o pueden coger el mismo nivel de ascenso entonces ¿a qué se asocia? al final se asocia a este descarga o a esta uretritis puede ser gonococica o no gonococica ¿ok? entonces decíamos presentación clínica para revisar bien descarga uretral cervical generalmente purulenta con ardor disuria disuria el diagnóstico del varón es fácil ahí si es fácil por la expresión o sea el examen directo se hace la expresión y va a salir generalmente pus ¿no? y se hace el examen directo y va a aparecer el diplococo graniativo en el varón es más sencillo en la mujer es más difícil ¿no? porque generalmente hay es polibacteriano o sea esa zona es polibacteriana entonces es difícil hacer el diagnóstico y a veces tener un cultivo ¿no? o sea generalmente se utiliza cultivos a través de unas pequeñas sonditas para poder tomar la muestra del cuello directamente ¿no? y estas sonditas preparadas generalmente detectan el DNA entonces son pruebas que se hacen generalmente en centros detectores de enfermedades de transmisión sexual en el Perú hay 4 o 5 de estos centros especializados generalmente están asociados a trabajadores sexuales ¿no? en el centro de Lima es el Patruco en ¿cómo se llama? en el Callao donde están los prostíbulos clásicos del Callao ahí el Ministerio de Salud tiene centros de salud especializados en manejo de ITS y ahí se hacen este tipo de pruebas con mucha frecuencia ¿ok? con infecciones frecuentes sífilis y VIH ¿ok? ¿qué co-infecciones puede tener la uretritis cervicitis gonocócica sífilis VIH puede ser asintomático en mujeres más que todo en varones raro es asintomático en mujeres sí suele ser asintomático hasta 70% conjuntivitis gonocócica se puede ver ¿no? en pacientes infección gonocócica diseminada también se ha visto de pacientes que hacen incluso endocarditis hacen un compromiso artrítico siembran generalmente en rodilla ¿no? a veces inician con una monoartritis gonocócica y después hacen infección generalizada y ahí el tratamiento ya no es dosis única porque ya se comporta como casi como una septicemia esa paciente requiere ya septrazona diaria ¿no? hasta resolver síntomas y luego se continúa con cefixima hasta darle de alta y siempre hay que considerar tratar la clamide asociada o sea si bien es cierto yo puedo haber hasta identificado el gonococo siempre es preferible manejar paralelamente la clamide ¿no? con acitromicina o con dosis ciclina la endocarditis también igual como cualquier endocarditis el tratamiento es cuatro semanas ¿no? las endocarditis son el tratamiento cuatro semanas y también se ha visto farigitis gonococica donde el tratamiento ahí si es una sola dosis no es igual ¿no? más asociado también a dosis ciclina para cubrir la clamide para cubrir la clamide en la oretitis no gonococica la descarga también igual hay descarga igual peniana no es clásica purulenta pero hay una descarga y la secreción cervical si suele ser mucopurulenta ¿no? la disuria es mucho de mayor tiempo una semana después del contacto empieza la disuria como les decía el tiempo de presentación en estos casos va de una a cinco semanas incluso ¿no? el diagnóstico por la verificación del diagnóstico se hace por estas pequeñas sondas ¿no? de amplificación del DNA que se utiliza para poder detectar tanto clamidia y ureoplasma ¿no? generalmente esto se hace como trabajo de centros detectores de infecciones de transmisión sexual y las clamidias pueden ser en algunos casos hasta sintomáticas en el 25% ¿no? la falla de tratamiento generalmente la dosis única citromicina pero la falla de tratamiento con dosis ciclina sugiere tricomona si uno tiene adados acitro o adados doxi y el paciente sigue sintomático hay que pensar que el paciente está con tricomonas ¿ok? hay que pensar que está con tricomonas la tricomona también hay que tomarla en cuenta un poco más alejado pero si hemos dado tratamiento correcto incluso le dimos una dosis de cetraxona el paciente recibió esta citromicina en forma correcta o dosis ciclina o dosis plena y no responde al tratamiento ¿qué posibilidad de diagnóstica puede ser? que esté infectado por tricomonas y el tricomona también puede producir esta sintomatología entonces para hacer un cuadro de resumen ¿no? gonocosia inicia de gonorrae terapia clásica intramuscular acit se extrazona una sola dosis 250 asociada a citro la terapia oral si no quieren inyectable se fixima también siempre con acitro y la no gonocosica como le decía generalmente es lo clásico clamidia tracomatis ureoplasma ¿no? y micoplasma genitalio o no existe terapia para enterar para la no gonocosica y el tratamiento clásicamente es acitro o en una sola dosis o doxi o levo como posibilidad y la otra posibilidad cuando fracasa todo esto es que sea tricomona vaginales y acá se usa metronidazol o tinidazol ¿ok? eso es lo que uno tiene que tener en cuenta entonces si uno tiene sospecha tricomona metronidazol o tinidazol si uno tiene sospecha de que de que es este no gonocosica acitro un gramo o dos por siete días ok